Quean amigos de EntryG como se encuentran en esta ocasión, otra vez nos llegó un paquetito de Konami de Debeer Debeer Américas, vamos a abrirlo, pues tenemos las tijerozas que ahora no estamos mencionando Déjenme, le abro acá, y acá, y acá, y acá Aquí pasará un chango bailando, la la la, no, no, no tienes el chango bailando Es que está bien difícil de abrir esto No es Durex normal esto, vamos a abrir, ya se pudo Vamos a ver ahora que nos mandó Konami para este Invitational Muchos de ustedes me han estado preguntando Oye, ¿y cómo puedo hacer para participar en el Invitational así, que me graben y todo? Bueno, es muy fácil amigos, son dos filtros y en el tercer filtro llegan al Invitational Claro está, deben de participar en los eventos extravaganza Cada fin de semana, bueno, dos fines de semana en un mes hacen extravaganza O sea, cada mes hacen uno También ganando Juvio Day, pero ahora extravaganza está dando más pases Eso está muy chido porque pueden hacer un Qualification más grande Con mayores jugadores para que puedan, este, pues asistir, ¿no? A todo esto, este, pues son dos filtros, ¿no? Tú tienes que jugar el Invitational, el extravaganza Que extravaganza te va a dar pase para el Qualification Y si tú llegas a quedar en top en el Qualification O ganarlo, te van a dar pase para el Invitational Donde te van a arreglar todas estas cosas solo por participar Está muy chido amigos Bueno, aire de Konami Directamente desde Konami, es lo mejor Hay que olerlo para hacer buen juego Hay que vender bolsitas de aire de Konami Se vende aire de Konami directamente de la fábrica Bueno, prosigamos, ¿no? Esto, ¿qué es esto? Creo que es... Ah, sí, es una cámara Una Logitache Está muy chiquita, ¿no? ¿La abrimos? Una Logitache Sí, a ver qué Trae una cámara Sí, es una cámara Uh, ya vamos a tener camas para echar por arriba Tenemos cámaras para echar por arriba Se ve más payasona que la otra, ¿eh? Sí, se ve más mejor Más mejor Sí, mira Se ve más Sí, se ve más chida, ¿eh? O sea, perdón que diga eso Pero sí se ve mucho mejor La verdad, sí Pues es que está más grande, ¿no? Y tiene como bocinas Como para que puedas hacer este... A ver, pásame ahí, Lesa Aparte se cierra Mira Sí, para que no te espienes Está muy bonita Y pues está su... Ahí dicen las especificaciones Bueno, vienen dos Una, porque esa madre No van a ser todos Fueca C925E Y vienen dos Para que puedas grabarte a ti Y grabar allá Y así Y a Joyay Y por Joyay Y todos lados Este... Volvimos Pero bueno, amigos Después de ese sonoro golpe Déjenme guardar mi camarita Que está bien bonita Ay, yo se va a tener que editar el video ¡Rayos! Pero sí Vienen dos Esta viene sellada Una venía abierta Y una sellada No me la hagan Qué bueno que estoy grabando Ah, no, no es cierto Este... Micas de atrás Creo que vienen más Pero por el momento Aquí hay una Para el evento Aquí hay un dadito Vamos a ver Qué es lo misterioso de esto El misterio de... La llave Y aquí hay otro dadito misterioso ¿Qué será? ¿Tú qué crees que sea? ¿Esto es un shiny? ¡Chiny! ¡Mira qué bonito! Otro shiny Infinito Los voy a poner así Para que los grabes El shiny del infinito Infinitiante Están bien bonitos, ¿no? Los dos Sí Esta no quiere abrir Ya casi Ya abrió Y vamos a ver ¿Cuál crees que salió? Otra llave Otra llave Nos mandaron dos cartones Estos cartones Sirven para echar ahí Porque está recién la calor Sí, la calor Este... Bueno, aquí dejamos Nuestros poderosísimos besos Y esto es Una lámpara Una lámpara Una lámpara LED Ah, sí LED ¿Está bien bonita? Ábrela ¿La abro? Sí, pues para verla ¿Para qué estás haciendo el video Si no vas a enseñar? Si no va a ser un bot sin completo Si no va a ser un bot sin completo Sí, a ver Este... No te golpes No te golpes Tu perro ya se va Estamos abriendo la lámpara No quiero romperla o algo Trae sus instructivos Y si se ve muy payasa La lámpara Se conecta por USB Para que le acabes todo a tu computadora Todos los recursos Que no hay luz No hay pretexto Ya, para que se vea Si se refleja su sombra Sombras nada más Mira, este es de aquí, creo Puede ser con cualquier ¿Por qué aquí no tenemos luz? Por eso no se ven bien las cartas No, hombre Hombre, ya tiene su luz Para que enfoque Ay, como que está muy padre la lámpara La verdad Me gustó mucho Muchas gracias Konami Está muy chida la verdad Estoy muy emocionado con La lamparita No, o sea que sí O sea que sí Mira, 10% de descuento en tu próximo No, no es cierto En tu próximo invitación Mira, me encontré tu dedito Shining ¿Qué crees que sea? ¿Magias o trampas? Magias o trampas ¿No crees que sea artículos? No Ya tienes Pues ya tengo los dos continuos El de magias y el de trampas Uy, ¿cuánta lotería? Dos continuos Y dos Este sí está chido ¿Por qué? Pues porque Continuo de magias Exactamente Tú sí me entiendes, mi amor Bueno, a ver Aquí hay más cositas Mira, me mandaron una Una balanza No, sí, no es la balanza Este Pero no sé por qué Este me lo mandaron encuerado Igual que este Oh, el hojazo del milenario Mira Esa, cabrón Este sí nos gustó Ojitos mentirosos No, miren ¿Venia? Por fin Más aire Me voy a volver No me siento Ya Prosigo Este Más nicadas Son Tres paquetes De slips De Una parte de atrás Para que no digas Que juegas cien cartas Pues ahí está Y yo creo que estos Son para el extra Qué bonito Acá ahora sí Nos mandaron para el extra Ay, qué bonito Ya puedo poner mi local Con todos estos Este, vamos a lo que sigue Esto Para allá Otro cartoncito Y qué creen Creo que ya sé Qué viene aquí Unos cartones blancos Súper padres ¿Cartones blancos? Eh, hasta Abre fácil Traía No eran cartones reales Que no traían nada Si traen algo Bueno, así es Cartón Que trae cartones blancos Te dije Para hacer sus Ya tengo un chingo Ya tenemos muchos Ya para vender Cuando hagamos nuestro remote Y, qué creen Ahora les está Muy padre Es el El brazo Pero es un brazo nuevo Un brazo para el teléfono Para la cámara Para todo Pero, este creo que es Está más padre O sea, no Van mejorando Sí, sí, sí Bueno Para los videos Que ya no hacemos Son dos Oh, son dos Qué bien Sí Voy a hacer tanto Para esto Para ver esto Porque se ve Súper, súper padre Mira Que en tu mesa Ah, pues mira Ya puedo jugar aquí Que en tu mesa No hay Pues cómo no No se podía amarrar A tu mesa Pues ya Y cómo Sí, teníamos muchos problemas Porque no había mesa Donde se amarrara Sí No podía jugar Tenía que jugar en la cocina En la mesa Exacta Sí Ahí ya puedes jugar En donde quieras En donde quieras Y cuando quieras Cuando quieras Pero esto que Se atorará O sea Sí, o sea Sí está Sí está bastante Bastante bien Atorado Aquí tengo una caja No es cierto Está todo al piso ¿Cómo que? Y al rato ¿Quién lo va a recoger? Pues yo Ah, ya Ajá Esto Este es este Notch Technology Porque creo que esto va aquí Pero cómo va Ay, ya lo rompiste No, es que sí va así Va este así Y este Y luego ya lo encajas Y ya lo Lo giras Lo atornillas así Para que quede duro Duro contra el muro Ah, mira Es que este tiene más flexibilidad Ajá Lo puedes mover Sí, el otro nada más se movió un poquito Más como quieras Este ya lo voy a poner en mi escritorio Ajá Y este es para Lo reclamo como mío Bueno, aquí hay otra pieza Que supongo que esto también Ah, mira Es para agarrar el teléfono La cámara Este va acá Creo que esta es la otra Sí, trae dos, ¿no? Ajá Son dos formas Esta es una Sí, ahí sí ya tienes tu soporte Nada más lo encajas Que este Vamos a hacerle tú Que según yo Esto No sé para qué sea Ahí le pones el otro soporte El que ya tengas ¿Cuál es? ¿Quién yo, no? Pues el que tengas De cualquier cámara que tengas Sí, aquí, ¿no? Porque sí, ahí se encaja Sí, porque es así como De este Círculo Sí Sí Y ya Pues lo giras A donde quieras O Pues ya Si de plano no te gustó este Y dices Ay no, qué chafa Ese no me gustó Pues Desensamblas Y metes este Ah, se me olvidó meterle este Pero bueno La ruedita faltó Ustedes saben, ¿no? Y ya aquí ya nada más Le haces así Y encajas el celular Por no ponerle la cosa Eso lo vas a borrar, ¿verdad? No Qué bien Ah, ya le pones la ruedita Para que no se te caiga Espera Bien apretada la ruedita Y ya Lo pones En la posición que quieras Uff Tecnología con amigas Oh, mira Uy, ni Caiba tenía esta tecnología Puedes grabar hasta el vecino Ay, ya, pero no lo mates Uy, es que no estaba bien atorado esto Pues es que atóralo bien Si vas a estar jugando Sí Ah Ahí está Caiba no tenía esa tecnología Pero sí la sabías usar Ajá Tienes que tener soporte Y lo vas a poner así No se mueve A poco si lo aguanta Porque, a ver, deja tu mano Ah, sí Ya, sí, aquí es más en medio No, no se cae Sí, sí lo aguanta Ya, está todo muy bien Todo perfecto Sí, por eso tenemos este Dummy celular Para poder usar Ay, no, no en el dummy Mi celular ¿Qué más hay? Más chuguis Más chuguis Pues ya es todo No ¿Ya es todo? Sí Acabamos Ahí había unos tapetes No te hagas Ah, sí, sí Lo que todo el mundo esperaba Y lloraba Y quería ver Primero No soy fan de ese disco ¿Cómo no? ¿Por qué? Pues no soy fan Ya te dije ¿Quién te hizo tanto? Cuéntame A ver Es que era mejor Otra cosa El mate Remote Remote Para jugar Está súper bonito Me sigue encantando Sí, para que juegues tu remote Y no andes jugando con mates Que nadie quiere Que no ponga pretexto Y ya es todo ¡Ya! ¡Muéstralo! ¿Quién te muestras todo? ¿Quién te muestras todo? ¿Quién te muestras todo? ¿Quién te muestras todo? Y tiene su chocolatote Uy, el chocolatote Mira, ahí no se ve tan aplastado No, está súper padre De hecho, está muy, muy padre ¡Qué bonito! Dice Remontuel Y es Stratos Es Stratos No olviden asistir a la WCS Sí, la WCS ya es aquí en julio Ya estamos próximos No olviden asistir Yo ya tengo todo mi set-top Ya tenemos todo el set-top ¡Ay, qué emoción! Pues bueno, sin más y más, amigos Eso fue todo Espero les haya gustado el video Muchas gracias a Konami Por todas estas cositas que nos envió Esta lámpara está fenomenal ¡Liz! Es que ve Puedo jugar al láser así ¿Sí lo puede hacer brillar? No, pero Sí Así No, no es cierto Pues muchas gracias Konami Por enviarnos estos premios Este, esperemos Esta vez nos vaya muy bien En el Invitational Deseenos suerte Es a mediados de junio Es, este No me acuerdo La segunda semana de junio Me parece Y pues a ver ¿Cuándo la burguesía? ¿Cuándo la historia del judío? Hay una burguesía Que ya quiero sacar Y también me gustaría Hacer un tema Con mi esposa No sé si invitamos a alguien más Ya ahorita que ya no hay tanta Pandemius Este Para hablar un poco Del consumismo Y de El valor de las cartas Y de todo lo que pasó En esta pandemia Estén muy pendientes Al canal Para que Saquemos este Pequeño video Mi tiempo tiene Hasta la próxima Adiós Bye Bye